¿Quién asesinó a la bruja del este? No, fue un accidente. ¿Olvidas los chapines de Rubíes? ¿Los chapines? Sí. ¿Dónde están? ¿Los chapines de Rubíes? ¿Qué has hecho de ellos? Llegaste tarde. Ella los lleva y los llevará siempre. 15º Festival de Cine de Pamplona del 6 al 10 de octubre en SAI de Carlos III y Cibibox y Turrama. ¡Gracias!